Virgencita te de ofrendar, vida a las que superarán, los rezos de mi madre que enfermita no pudo llegar. Más tarde al baile de enfilar, el alma de la retumbar, yo presiento el encuentro con mi niña mosa de bailar. Que suene más fuerte el almonión, que nos alegre el corazón, que la Virgen Patrona nos haga llegar su bendición. Bueno, mi nombre es Oscar Pérez, soy el director del baile Piriqui Pérez y esta noche presentamos la obra Homenaje a la Virgen del Valle. Bueno, para el baile en forma particular, siempre es un orgullo estar en la fiesta de los catamarqueños, porque no muchas veces los cuerpos de danza tienen posibilidad de mostrar su trabajo. Que dulce gesto me entregó la niña hermosa al zarandear, yo para conquistarle churito le voy a zapatear. La madrugada me encontró en bicicleta al regresar, sabiendo que la Virgen a mi viejita la ha de curar. Que fuerte sonaba el bandoneón, nos alegraba el corazón, la Virgen milagrosa nos hizo llegar su bendición.